¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trostpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. ¡Pendiciones ya! Por fin, después de meses de espera, están disponibles los cascos corriente de dinamo. Los cascos de la armadura 3.0, arco 3.0, están increíbles. Es lo que todo el mundo estaba esperando, al menos en mi caso es lo que más esperaba con diferencia. Porque con esto ya podemos completar nuestros sets multiarmadura, multi-elemento mejor dicho. Dejadme poner el ornamento y os muestro qué tal queda. Ahí lo tenéis, ahora ya está perfecto, es lo que esperaba. Me faltan quizás unos guantes de Stasis, podrías decir, y próximamente algún otro ítem de atadura. En cualquier caso estamos bastante rodeados con el casco de arco, las botas solares, el distintivo de vacío. Y también hay algunas otras piezas elementales, en plan me puedo poner los guantes que tengo por ahí, pero así se ve bien nice. Y como os digo, próximamente deberían haber lo mismo de Stasis, de atadura, seguramente sigan haciéndolo. Así que es súper importante que vayáis por ellos, si queréis hacer este tipo de cosas. Básicamente armaduras increíbles, hechas armaduras increíbles. Mucha gente lo estaba esperando y ahora de hecho vamos a pasar rápido por los cascos de titán y hechicero para que les echéis un rápido vistazo. Aquí tenéis la versión del titán, quizás con otro shader igual encaja mejor con la armadura que traes actualmente, con lo que estás buscando. Pero se ven increíbles, esta parte azul de arco no va a cambiar y es probablemente la pieza de la armadura de arco 3.0 más notable, los cascos. Así que de nuevo, id por ellos. Finalmente aquí tenéis la versión para cazador, la cual de hecho queda bastante bien con la armadura de Fortnite, el pecho, si es que lo tenéis. Como veis se ve bastante bien. Así que si os interesan, como os digo, aprovechad ahora que están disponibles esta semana por 1200 de polvo. Pero si llegan a regresar, que no estamos seguros de si van a volver ni cuando, igual tardan meses. Y por otra parte igual solo vienen por plata, solamente las puedes comprar por plata. Ahora es la única oportunidad que sepamos en la que lo puedes comprar con polvo, así que aprovecha para ir ahora y comprarlo gratis. Si te falta polvo, recuerda completar los contratos que te otorgan polvo, en este caso los repetibles. Y más que nada los desafíos de temporada, que son los que más polvo voluminoso te pueden dar. Incluyendo completar los 74, ahí está, 72 desafíos para obtener el montón grande de polvo voluminoso, que es un montón. Literal, con eso te puedes comprar los tres cascos. Así que a por ello, dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, ver a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.